Oe oe Que hora es, no importa, what time we see, I don't care Que hora es, no importa, what time we see, I don't care Aquí está Lucy, aquí está Lucy Aquí está Lucy, aquí está Lucy Oe, aquí está Lucy Hey, qué jugueta Ceci Lucy, vestida de negro Hey, para Ceci Levy Lucy, tú me quieres rojo Oh, oh, Lucy, Lucy Cuidado, cuidado por Lucy Hey, qué pelo más rico Lucy, tú mira la plata Hey, tu cuerpo me gusta Lucy, conquista que quiera Oh, oh, Lucy, Lucy Cuidado, cuidado por Lucy Tus ojos y tu boca Tienes todo lo que gusto yo Tu pelo y tu cuerpo Tienes todo lo que quiero yo Oh, oh, Lucy, Lucy Cuidado, cuidado por Lucy Lucy, 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 Lucy Lucy, Lucy, Lucy Lucy ¡Ay, Lucy! ¡Ay, Lucy! ¡Ay, Lucy! Tus ojos y tu boca Tienes todo lo que busco yo Tus pelos y tu cuerpo Tienes todo lo que quiero yo Oe, oe, oe Oe, oe, oe Oe, oe Oe, oe Oe, oe Vichy ¡Aquí está Lucy! ¡Ay, Lucy! ¡Ay, Lucy! ¡Ay, Lucy! ¡Ay, Lucy!